Las actividades de comunicación y difusión han adaptado a las nuevas tecnologías. Esto es el uso de las redes, la digitalización del material, que contemos con códigos QR, que tengamos una página de turismo más dinámica y todo este tipo de aspectos que hagan una buena presentación del turismo de la marca. Acá mismo se plantea el desarrollo de la marca ciudadana. Y ahí empiezan a entender por qué nosotros llamamos modestamente Luján Turismo al inicio de la presentación. Porque nos parece que Luján tiene que tener un aspecto destacado y que preceda a cualquier actividad como presentación de Luján en primera instancia, como posicionamiento del espacio territorial, este de Luján y de su población, a través de que preceda Luján, preceda cualquier actividad que se esté desarrollando. Claro que cuando se habla de infraestructura hay que hablar de recursos cuantiosos, bastante importantes, y para eso hace falta que sumemos los recursos.